Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Yo sigo trañando hasta culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un bebé me pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy estamos a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sonan pero falta amor Y antes era sexo daily como Shintini Haley Debo a estar ya de baile para hacerte mi baby Ponía la mini y te quedaba baby Y ahora todos los trens son copidos de tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Yo olvidé como besabas Vení a recordármelo Y tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor